Estados Unidos y Corea del Sur acordaron intensificar la presión sobre Corea del Norte para que detenga su programa nuclear. Pactaron expandir y fortalecer el despliegue rotativo de las fuerzas estratégicas de Estados Unidos en Corea del Sur y sus alrededores para mejorar su capacidad defensiva. Trombeck soltó a Corea del Norte a negociar y llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear. El Tribunal Constitucional de España anuló este miércoles la Declaración de Independencia de Cataluña y la Ley de Desconexión que aprobó el Parlamento catalán los días 27 de octubre y el 7 de septiembre respectivamente aseguró que la Declaración de Independencia representa un grave atentado al Estado de Derecho. El presidente de Estados Unidos Donald Trump exhortó al mundo a abandonar el apoyo al régimen de Kim Jong-un diciendo que el dictador ha convertido a Corea del Norte en un infierno que ninguna persona merece. Señaló que todos los países responsables deben sumar fuerzas para negar a Corea del Norte cualquier forma de apoyo, aprovisionamiento o aceptación. El gobierno de Polonia exhortó a sus ciudadanos a procrear y multiplicarse como los conejos ya que tiene la tasa de natalidad más baja de Europa. El Ministerio de Salud pidió a los padres tener hijos de manera abundante para evitar la disminución de su población.